Que onda que tal como estan bandita espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro excelentemente genial Que tal bandita como han estado yo me la he pasado muy bien y ya ven de diferente Que pues ya estoy ahora ya estoy parado ya me puedo mover de aqui Me puedo mover para alla bueno sin salirme del cuadro Y pues bueno un poquito mas diferente esta didactica Comenzamos la semana con el pie derecho Y bueno antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas si no lo has hecho Que actives tu campanita de notificaciones Y pues tambien que te suscribas a mi canal secundario de SportpatchTV Donde subo tutoriales de parkour, entrenamiento, acondicionamiento fisico Ya desde que entraste ya debiste haberle dado un super like eh Pues bueno bandita este video es un poquito diferente no va a ser tan largo La cuestion va a ser que los reto a ustedes si a ustedes mis suscriptores A ustedes mis pachoncitos pachoncitas tambien a las incondicionales si lo quieren llegar a hacer Y bueno el siguiente reto consiste en hacer malabares Y te preguntaras como Bien aqui tengo mis pelotas bueno son tres y pueden ser cuatro cinco seis Pero vamos a comenzar básico con tres para que les vea como es hacer malabares Bueno eso es malabares básico porque ya comúnmente luego ya vienen los demás trucos De cruce cruce a aventar uno y a aventar otro Pues bueno para poder hacer esta tutorial lo primero que vas a necesitar es una pelota Puede ser una pelota, puede ser un gel, puede ser una pomada, puede ser un desodorante Ok no Puede ser cualquier pelota incluso una pelota de béisbol te va a ayudar a hacerlo Y bueno lo primero que consiste en hacer malabares básico Primeramente tener una pelotita, un objeto, lo que quieras Voy a trabajar con una pomada y con esto Y la cuestion es empezar con tu brazo izquierdo, derecho, cualquiera de los dos Hacer este rebotes, aventarla y cacharla Una vez que lo hayas dominado con una mano lo tendrás que hacer con la otra mano Para que así las dos tengan esa coordinación Entonces vas a comenzar con un lado, con el otro, con un lado Ahí está Cabe mencionar que estas pelotitas no son las profesionales que se ocupan para malabar Las de malabares, como que son de plástico pero están rellenas de como de aremita Entonces ya no rebotan Porque esto lo que tiene es de que si haces malabar y se te llega a caer Rebota, rebota y se va Y las otras, para las aremitas caen y no pasa nada Y pues bueno ya cuando tengas dominado hacer de un lado y del otro lado Vas a empezar a, puedes hacer esto, 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 esto Ya posteriormente vienen los cruces Uno, dos, siempre es uno y otro Uno, dos, uno, dos, uno, dos Puedes empezar con derecha, izquierda, cualquiera de los dos Derecha, izquierda, izquierda, derecha Derecha, izquierda, derecha Derecha, izquierda, 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 derecha Derecha, izquierda, izquierda, derecha Ya cuando hayas dominado hacer ese cruce Ahora viene a hacer malabares con dos pelotas en una sola mano Entonces aquí vas a tener que aprender a hacerlo de esta manera Uno, dos, pam, 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 pam Con un poco la luz, este, no puedo ver muy bien Pero pues, bueno, pero si me está saliendo Eso es Entonces esto hay que practicarlo poquito a poquito También tendrás que dominarlo del otro lado Uy Aquí si fallo porque si, entonces me está lastimando la luz Ahí está Más o menos, ya no lo he practicado Y por último Cuando ya hayas practicado malabar Hacerlo de uno y dos No te preocupes, voy a poner cámara lenta Para que lo veas como lo estoy diciendo Obviamente que esto es práctica, práctica, práctica Pero en poco tiempo pues te va a salir bandita Bueno Bueno, ya cuando hayas dominado hacer eso Vas a tener dos pelotas de un lado Y una de un lado En este caso pues La derecha Voy a lanzar Bueno, esta es primero una pelota al aire Cuando esta lanza al aire Tienes que aventarla hacia este lado Hacia la izquierda Y rápidamente la izquierda va a tener que Alejarse Aventar la pelota Hacia la derecha Y pues bueno Se vería así Lanzamos este Arriba para que canche izquierda Izquierda avienta derecha Y derecha avienta izquierda Pam, 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 pam Eso les decía ¿De alguna vez? Que hayas dominado eso Pues bueno Ese es el reto bandita Que te haya salido Pues bueno Este reto lo quiero poner Porque pues quiero compartirles También un poco del conocimiento Que yo he adquirido Durante todos estos años Que he hecho Trayectoria en acrobacia En artes escénicas Y también como Como yo quiero que Que aprendas estas cuestiones Pues por eso lo hago Ahora bien bandita Ya te reté Me gustaría que cumplieras Este reto que lo hicieras Y si te gustaría compartirlo De que si te salió O no te salió O lo estás intentando Me gustaría saberlo Abajo en los comentarios Posteriormente En otro video O en este video Que me lo vuelvas a comentar Diciéndome tal vez Pachón fíjate que si me salió O incluso puedes enviarme Si tu gustas Un pequeño videito Demostrándome Si te salió Hacer este malabar Pues bueno Anímense Si quieren envíenme un videazo Bueno obviamente Que no les va a salir Tal vez si les salga en un día Ya tal vez Quien sabe Todo puede suceder Tal vez les salga en un día Tal vez salga en una semana Ustedes me pueden enviar Ese videito Ese videito No se preocupen Pues tienen mis redes sociales Y pues yo lo estaría compartiendo Con toda la bandita Para que vean Y nos demos un poquito de risas Por si se les cae Por si no les sale O por si si les sale Y muy profesionalmente Hasta mejor que a mi Vaya 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 Acá me voy a mencionar Que ya como estoy grabando De esta Que es una de mis No primeras veces Pero me siento libre Como de caminar de aquí Caminar para allá Como que se siente muy bien No sé Me estoy acomodando a esto Puedo moverme Y bueno bandita Eso fue todo Por este video El día de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó Regálame un super like Si quieres hacer este reto Pues hazlo bandita Te va a gustar Te va a encantar Y ayuda muchísimo Al estrés Ayuda muchísimo A la coordinación Y pues también Te va a ayudar A ser un poquito Más habilidoso Ya que tienes que estar Concentrado En lo que estás haciendo De hacer manipulación Con las pelotas De malabar Bueno Estas no son las oficiales Pero bueno Yo me despido Cuídate muchísimo Te mando un fuerte abrazo No te olvides Suscribirte Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos En el próximo videito Bye